Evangelio de hoy, lunes 24 de mayo de 2021 Primera lectura Lectura del Libro del Eclesiástico Siracide A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuelvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro, como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. ¡Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él! Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Perdona, Señor, nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona, Señor, nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé, Señor, mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona, Señor, nuestros pecados Por eso, en el momento de la angustia Que todo fiel te invoque Y no lo alcanzarán las grandes aguas Aunque éstas se desborden Perdona, Señor, nuestros pecados Jesucristo, siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos con su pobreza Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando salía Jesús al camino Se le acercó corriendo un hombre Se arrodilló ante él Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre y a tu madre Entonces él le contestó Maestro Todo eso lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con amor Y le dijo Solo una cosa te falta Ve y vende lo que tienes Del dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Después Ven y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús Mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos Qué difícil es para los que confían en las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús Mirándolos fijamente Les dijo Es imposible para los hombres Más no para Dios Para Dios todo es posible Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy El pasaje de la primera lectura Centra su atención en la conversión La cual no es algo que sucede en un momento Sino más bien es un proceso Que se inicia en un momento Y se prolonga durante toda la vida A este proceso se le llama en griego Metanoia Que significa cambiar de rumbo La iglesia Nos invita a retomar Nuestro camino de conversión El cual busca Ante todo Quitar los obstáculos Que nos impiden vivir en la gracia Y en el amor de Dios Dios nos ha regalado su espíritu Para que nuestra vida brille su luz Y su amor se haga manifiesto a los demás Nos ha dado junto con eso La fuerza para que evitemos Todo lo que nos aparta de Jesús Retoma con ánimos renovados Tu camino de perfección en el Señor En el Evangelio de hoy Jesús nos hace ver lo importante Que es ser libre Ya que esta es una condición Para poder entrar en el reino de los cielos Si bien es cierto que las riquezas son O pueden ser un fuerte lastre Para entrar en el reino No podemos limitar nuestra participación en él Únicamente por este elemento Hoy el mundo nos propone Nuevas y diferentes cargas Que hacen difícil entrar en la vida en plenitud Ejemplo de estas nuevas esclavitudes Pueden ser nuestros trabajos En donde se nos pide O nosotros mismos vamos decidiendo Permanecer en ellos tanto tiempo Que privamos de nuestra presencia a la familia Otro de ellos puede ser la televisión O el celular Que va minando la armonía familiar Convirtiéndonos en verdaderas islas Dentro de nuestras casas El Señor nos advierte Que para los que están atados Para aquellos que no tienen Al centro de su vida a Dios Y los valores del Evangelio Les será sumamente difícil Entrar en el reino No dejes que ninguna de estas cosas Te esclavice Y te prive de la paz Y la alegría Que el reino de los cielos Ofrece para todos sus moradores Señor Dios Todopoderoso Que muestras tu amor y misericordia A quienes vuelven a ti De todo corazón Perdónanos a nosotros Pecadores y siervos tuyos Y concédenos volver a ti Con un corazón contrito y humillado Amén